El nene que es nuestro, tito. La nene, la nene, boludo. Eso que se le hacen a los chicos a veces es mío. La nene, nene. Ah, la nene, el ADN, estúpido. Eso, la nene. Ahí está. ¿Qué te pasa a los tres? Casi te... Me quedé el tucutucreado, casi. ¿Eh? Me quedé el tucutucreado, hizo corto su cristo. Los cables, boludo. Estaba cortando el pato y me lo corté con la máquina. Me di cuenta y casi me quedé el tucutucreado, boludo. ¿Qué? ¿No parió? Sí, no parió. Casi me quedó pegado. No, es una de corto su cristo, boludo. Y si vos te morías, yo me voy a caer con tu señora. Sí, vos te vas a caer con mi señora, pajero de mierda. Bueno, te dejo este, toma. No, no, dale. Este es para vos, después lo paso a cobrar. Hola, Chantito, por el regalo del fin de año. No, ¿qué es el regalo del fin de año? Ese lo tenés que pagar a la tarde. ¿Qué es el fin de año, pajero de mierda? Sí, pero cuánta agresividad. Ay, papi, pasa que vos estás el pelotudo. No te olvides, no te olvides lo de... ¿Lo de qué? Lo que tenemos que hacer nene. No, ahora cuando nazca, yo voy ahí, voy a sacar el turno para ser la nene. Porque no puede ser, boludo. Que todos dicen que hay hijos de ellos, de ellos, de ellos, la concha de tu hermana, ¿eh? Y es mi hijo. ¿Y vos qué sabes si es tuyo? Porque yo la puse, boludo, la puse. ¿Y yo también la puse, y? Sí, vos la ponés, me mojo la ponés vos, pajero. Preguntale a ella. Ahora le voy a preguntar, me vale que no sea verdad. Me vale que no sea verdad. Mi señora me dice la verdad a mí, porque es fiel a mí. Está bien. Es fiel. Ahora le saluda a los pibitos del grupo. Dale, a los pibitos del grupo. Saludo, saludo acá del panadero de Moreno. Compren pan dulce, que está muy bueno. Este muchacho te lo... ¿Y dónde lo llevas vos? ¿El qué? ¿El porta qué? El porta picaje. Lo llevo en el porta picaje con el canacito. Le dame la dirección. A todos lados, ¿eh? Yo te lo llevo, papi. Me da la dirección, yo te lo alcanzo. Espectacular. Dale.